Bien, eso fue lo primero que le dijimos. Primero lo económico, porque en esta vida ahí sí que el dinero a veces sí es primordial. Le dijimos, ¿tenés problemas económicos? No, dijo. Los problemas familiares son de salud, le dije yo, porque pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener opciones, de tener doctores, de tener contactos en hospitales o en algo. Pero me dijo, no, me dijo, pesa más lo familiar que lo deportivo, me dijo. Entonces, pues, le soy sincero, no nos contó qué pasó, tampoco nosotros insistimos, pero sí, primero nuestra pregunta es que si nosotros como club o como persona podíamos ayudarlo en el sentido económico y de salud, porque eso es lo que uno piensa de primero, ¿verdad? Pero fue más lo familiar, ¿verdad? Como le digo, y lo repito, aquí están todos, agradecerle la sinceridad porque me dijo, yo no estoy al 100 y no voy a poder. Finiquito, finiquito. Y como le digo, él me dijo, mire, yo no voy a jugar a otro equipo, porque yo le dije, te querés ir, porque no, me dijo, ¿cómo voy a ir a jugar a otro equipo si yo estaba de titular aquí? No, me dijo, ¿y te vas al extranjero? Tampoco, me dijo, porque ya mi oportunidad en el extranjero ya pasó y tampoco me quiero ir así como la vez pasaba. Entonces, pues, ahí sí que, como le digo, yo lo bendigo, que Dios lo bendiga y que le dé mucha suerte, mucha fortaleza y como le decía, pedirle mucha sabiduría a Dios. Eso es lo importante para seguir en esta vida, ¿verdad? No, no, negativo, profe, negativo. Como le digo, yo le agradezco mucho su sinceridad, él de irse por, como la forma profesional que se fue y, como le digo, las bendiciones, pues, yo le pido mucho a Dios, ¿verdad? Que lo bendiga y que ese problema que tenga familiar, pues, que lo resuelva pronto y, como le digo, las puertas del club están abiertas y en algún momento no te fuiste por la puerta de atrás, porque si te hubiera sido por la puerta de atrás, me hubieras dejado tirado y te hubiera sido abno. Que él vino, puso la cara, platicamos y se fue en buena lista. Pues, profe, esto pasó ayer, hoy ya tengo, por lo menos vamos a tener un buen tiempo para platicar con el profe Ronald, para ver qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque, como le digo, no estaba entre los planes, ni mucho menos sacarlos, ni mucho menos que se fuera. A ustedes, muchas gracias y, pues, como le digo, agradecerles mucho toda la cobertura de estos 75 años. Gracias a Dios, pues, todo sin novedad. Eso es lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Que todo saliera bien. No se pudo, pero seguimos adelante. Les agradezco mucho. Peace, guys. Peace, guys. Peace, guys, everybody.